¡Suscríbete al canal! 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 ayer cumplió año nuestro querido amigo y tremendo percusionista de la nueva generación Marcos Torres así que Kilo muchas bendiciones para ti y nada sigue gozando que ustedes son de los que vienen por ahí a coger la batuta que Mark y yo dejamos también recuerdense Navidad 24 la semana que viene nada mejor que regalar música Egi Castillo Palladium Tradition donde aquí se encuentra el señor Mark Iñones como invitado déjame ponerlo por aquí porque hay gente que a veces no ahí está Egi Castillo Palladium Tradition lo pueden conseguir en todos los accesos digitales CD Baby, iTunes en todo así que bájelo regale música para estas Navidades esto es Big Bang Mark Iñones está en el bongo y en este número que acabo de de poner se titula Palo Yaya que está en esta producción Mark como yo hice Timbal y bongo pues pues Timbal y conga pues este este número tenía solo de conga y timbal y yo no iba a hacerlo todo así que Mark cogió el la conga yo hice bongo y timbal y Mark metió tremendo solo y tremendo tumbado que me estoy bien diferente a lo que a lo que siempre se hace y de eso vamos a hablar dentro de un ratito con Mark así que Palladium Tradition regale música si no lo puede para Navidades para los Reyes para despedida de años para los divorcios para para todo ok así que ahí está pues como les estaba diciendo cerramos con broche de oro hoy porque tengo de invitado a alguien muy especial no solamente para todos ustedes lo que están entrando y sintonizando pero para mí que lo conozco desde hace muchos muchos años y y es un gran amigo una persona que yo admiro respeto muchísimo y y ha sido una inspiración no solamente para ustedes para mí también así que no quiero esperar mucho porque quiero empezar el programa con el señor Mark Quiñones vaya Mark vaya equicatrillo tiene tremendo tremenda aquí esto está lleno ya de gente saludando y todo como tú estás estoy lo más bien tú sabes aquí en la cuarentena pero gozando estamos vivos Ronnie Puente te manda saludos Ronnie así que y así no 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 quería mandarle saludos a Ronnie también hace mucho tiempo que no lo veo la última vez que lo vi fue cuando le hicimos un tributo a a su papá a Ray con Jazz at Lincoln Center con Winter Marcellus así pues por ahí está por ahí está Ronnie después vamos saludándolo poco a poco recuérdense que vamos a estar contestando dos o tres preguntas pero es para para el final del programa así que ready con esas preguntas para Mark Mark este disco Paladium Tradition que yo tuve la la dicha de tenerte como invitado junto a nuestro mi hermano y compadre Oscar Cartaya ah no íbamos a hablar de Oscar brother no me mencione ese nombre por favor es la única vez que lo voy a mencionar tenemos tremendo relajo con él este y y Mark y yo hicimos la percusión y y siempre di gracias a Mark es un honor muy grande este pero en ese tema específicamente Paloyaya tú hiciste la tumbadora y me recuerdo que me tú me preguntaste tú quieres lo tradicional o tú me dejas a mí yo le dije chacho zúmbate y y metiste un tumbado ahí bien diferente a lo que todo el mundo estaba haciendo probablemente ya tú no te acuerdas porque eso fue en el 2005 eso lleva casi 50 años como 50 50 no 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 47 años por ahí ah sí sí casi casi pero pero sigue siendo mi primera producción seguimos seguimos igual mira el Dandy está por ahí John Dandy Rodríguez saludo el maestro el maestro de los pollitos ese es el papá de los pollitos el papá sí este Mark yo quiero yo quiero contigo eh hablar de 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 tu vida porque muchos de nosotros te conocemos de de toda tu trayectoria eh tú tienes mucha mucha gente que te sigue que 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 te emula eh ha sido inspiración para mucha gente eh pero muy pocos conocen de 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 tus comienzos de 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 esas raíces de de esa cuna donde tú tú naciste en la ciudad de Nueva York de ascendencia puertorriqueña estoy claro ¿no? en el Bronx en el Bronx claro soy un un Bronx soy del Bronx Bronxinian that's right y tus papás tus papás de dónde son en Puerto tus papás vinieron de Puerto Rico o también nacieron mi mi papá nació en Mayagüe Puerto Rico mi mamá bueno mi abuela de parte de mi mamá es de Mayagüe también pero mi mamá nació en en el Bronx en Nueva York también sí pero da la la casualidad que mis dos padres son de Mayagüe del pueblo Mayagüe pero se conocieron en el Bronx mira para allá y ven y ven acá Mark y en tu casa cuando tú crecías ¿qué música se oía? ¿cómo fue esa esa niñez de Mark musicalmente? bueno en mi casa se escuchaba de todo tú sabes R&B Frank Sinatra tú sabes Tony Bennett porque mi mamá era fanático de esos cantantes entonces mi papá como era es músico no era porque todavía estaba vivo y sigue tocando él era la parte latina tú sabes la salsa la vieja salsa Big Bang Barreto Puente Tito Rodríguez y además la música de Cuba mi papá era fanático de la música cubana ¿él tocaba percusión también? sí tocaba conga y bongón y el tío mío hermano de él que falleció hace muchos años ya era músico también conguero y bongocero y que tocó con chocolate con Ernie Agosto y la conspiración Chino Melao y su conjunto Chino y su conjunto Melao y varias otras bandas en los 70 oh wow y cómo y cómo yo es obvio que la percusión llega a ti por tu papá pero ajá go ahead no llega tú sabes en mi casa siempre siempre había unos rumbones tú sabes mi papá y mi tío eran amigos con con casi todos los percusionistas que tú sabes que todo el mundo conoce tú sabes como Milton Cardona Jerry González Gene Golden Frankie Malave Frankie Rodriguez todos estos eran amigos de mi papá y mi tío y en fines de semana siempre había o una rumba en mi casa o a cruzar la calle donde yo me crié que era a cruzar del zoológico en el Bronx que para ese tiempo había un banco y eso y la gente se reunían ahí afuera y llevábamos comida y bebida y tocábamos los domingos en el parque o si no íbamos a otra fiesta en casa o en otro parque tú sabes de Jerry González o de Milton Cardona que eran buen socio de mi papá y mi tío oh wow tremenda compañía mi hermano sí me crié con casi nadie tú sabes que no tocaban ni la puerta tú sabes pero muchachos y esos esos rumbones de Nueva York son famosos tú sabes específicamente lo que se hacían en el Central Park y todo eso y yo me acuerdo cuando en el 84 yo traté de mudarme para la ciudad de Nueva York me mudé para el casa de con Pablito Rosario el indio y allí vivía Patato vivía Joe Santiago y y las rumbas que se metían allí era es que tú sabes que el Bronx se conoce como el condado de la salsa y de en el Bronx habían muchos músicos es más mucha gente no lo saben pero la escuela que yo me gradué de high school también se graduó el Dandy Johnny Rodríguez en el Bronx Roosevelt High School mira eso Dandy voy a ver en el Bronx han salido muchos músicos del Bronx no una cosa increíble pero las rumbas que se formaban en ese apartamento y era así mismo lo que tú estás contando Milton Cardona Jerry González Andy González el chocolate almentero Patato Giovanni cuando llegaba a donde primero caía era allí Nicky Marrero toda la gente metía en un apartamento a palo limpio yo le decía a Pablito pero ven acá son las 3 de la mañana y los vecinos aquí los vecinos no se quejaban no eso era una fiesta es increíble para ese tiempo los barrios todo el mundo se conocía y todo el mundo si tú eras músico tú sabes y formabas unos par y así todo el mundo se lo vacilaba no había ninguna queja ni nada hoy en día tú ni puedes tocar el televisor alto exacto pero para ese tiempo tú sabes siempre había una como se dice un ambiente de música y a todo el mundo lo vacilaba vean acá y cuál fue el primer instrumento que tú te identificaste la conga el timbal fue el último fue la conga el bongo y entonces el timbal empecé empecé a tocar bueno me dicen a los 3 años me imagino que antes de los 3 años estaba rompiendo tú sabes la olla de mi mamá exacto o las latas de pintura que habían por ahí que sobraban y para y para ese tiempo bueno me imagino que que lo lo las influencias tuyas eran las que estaban en tu casa las que llegaban a tu casa tú sabes los que mencionaste anteriormente pero posteriormente cuál fue ese ese artista ese ese músico que te llamó la atención para emular en tus primeros en tus primeros años bueno en la conga fue fue el tío mío él tocaba una conga tenía un sabor en la tumbadora mi papá es tremendo conguero también pero se dedicaba más a la bomba y la plena más folclórico el viejo mío y el tío mío era más tú sabes salsero puro salsero pero escuchando a Barreto para ese tiempo tú sabes era una influencia mía y cuando empecé a tocar el timbal obviamente Tito Puente tú sabes que fue you know el más el más que me llamó la atención a esa edad a esa edad este y entonces tú estudiaste música llegaste a estudiar música de pequeño yo no estudié música de percusión mi papá me llevaba a unas clases de teoría cuando tenía como seis, siete años y tú sabes a esa edad yo no quería yo no quería ir a estudiar yo quería jugar en la calle con con mi amigo tú sabes claro claro y entonces nunca estudié percusión de nada el rudimento nada tú sabes todo eso me vino así natural tú sabes y desarrollando yo mismo pero cuando estaba en high school no sé cómo se dice en español high school no secundario ¿verdad? pero se conoce como high school también bueno cuando estaba en high school ya la silla de la batería y la percusión estaba no había espacio me dijeron me dijeron tiene que escoger un instrumento y escogí la trompeta de todos los instrumentos espérate 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 para aguanta 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 mira esto es increíble lo que yo estoy aprendiendo ahora mismo tú sabes que ese fue lo que me pasó a mí en serio así mismo como tú lo estás contando yo cuando entré a la escuela libre de música en Puerto Rico yo quería estudiar piano y percusión y los dos me dijeron tú estás loco eso ya está lleno tienes que coger otro instrumento yo le dije contra ¿y cuál? y me dijo bueno tenemos violín violonchelo y decía oh my god tú sabes yo no sabía tú sabes y cuando dijeron trompeta yo dije con eso yo puedo tocar salsa así que ponme ahí y empecé el trompeta pero tengo que decir y aclarar que yo no era el peor trompetista de la escuela ¿no era el peor? yo no era el peor había uno debajo de mí que se llama Gilberto Santa Rosa no oh sí también sí yo tocaba yo toqué en banda Gilberto no lo aceptaron ni en las bandas de séptimo grado y nada porque era sabes eso era un desastre y creo que hay una sola foto de Gilberto con la trompeta pero él no la ha querido divulgar diablo yo no sabía eso de Gilberto ni de ti ya todo yo mira te digo te digo casi todos los que yo he entrevistado que han ido a la escuela de chiquito es el mismo cuento que harían percusión y le dijeron no tienes que coger otra cosa y cogieron otras cosas pero lo que me da gracia es que tú cogiste trompeta como yo y yo pero yo yo toqué por cuatro años bueno yo toqué por dos años y entonces los cuatro años de high school toqué trompeta no 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 a mí me votaron me votaron porque porque lo primero que hacíamos en las bandas yo estaba sentado las trompetas eran las últimas que estaban atrás entonces frente de nosotros estaban los los flautistas y los clarinetistas entonces yo cogía a los de los trombones y le decía préstame el spray ese que ellos le echan a la vara y yo préstame acá y entonces iba donde había un chamaco al frente que lo teníamos bendito ahora yo me di cuenta que yo era un bully este yo iba y me la secaba por la trina y hacía como si yo hubiera entornudado entonces apretaba el de eso y empezaba me sacaron de la banda desde niño tú has sido desde niño hasta que llegó you know who hasta que yo you know who y ahí se dañó la escuela pero ven va a colora ven va a colora ven va a colora sí, sí, sí Alf Alf ¿te acuerdas de Alf? sí, sí, sí bueno pues él entró en la escuela mucho después Humberto Ramírez estaba en la escuela David Cuba David Rosado Cuba Gilberto Arturo Ortiz tú estuviste en una época en la escuela con toda esa gente que superaron en la música Robert ya Piro Rodríguez Tito de Gracia venía a un no era parte de la escuela pero venía a un programa que era para estudiantes de afuera que venían a coger música así que Tito de Gracia también estuvo aquí con nosotros pero olvídate de mí vamos para todo de ti no, yo creo que es más interesante no, no qué va este no, pero tengo tengo que decirte que yo tengo la suerte que no que esas sí estaban todas ocupadas ya porque por tocar trompetas fue a donde yo aprendí a leer música que me ayudó cuando empecé a grabar y todo eso que me usaban muchas veces en toda la percusión porque yo leía música y podían hacer trabajo más rápido gracias a Dios que esas sí estaban ocupadas porque si no uno nunca sabe cómo hubiera ido la carrera exacto exacto no hay mal que por bien no venga y entonces Mark ya empezaste otra cosa que mucha gente aquí no conoce y que a mí me cuesta trabajo creer es que Mark Quiñones no practica nada soy un vago no es porque seas vago no soy un vago soy un vago no tengo la disciplina pero eso es la verdad pero pero es increíble que una persona que no practique y eso también le pasaba body rich sabe no calentaban no practicaban rudimentos nada todo eso es natural cómo cómo es eso Mark explícame eso tú lo dijiste natural yo no sé porque la la verdad que bueno yo me siento mal que no estudié porque pienso que quizás podría desarrollar más cosas tú sabes en mi carrera pero coño men pero déjale algo a alguien tú sabes porque tú sabes pero a la misma vez tú sabes yo toco por instinto cuando cuando grabo cuando estoy estoy tocando en vivo es instinto tú sabes que a veces los estudiantes cuando están estudiando quieren quieren meter lo que estudiaron la semana anterior tú sabes y a veces no es la situación adecuada para desarrollar eso pero uno no sabe tú sabes tú tienes que usar tus instintos cuando estás tocando brother tú sabes porque el dominio que tú tienes sobre el instrumento es una cosa sorprendente tú sabes la claridad la limpieza la perfección que tú tienes con cualquiera de los instrumentos sabes de la conga bongó y timbal que todo aquel que es percusionista aquí de lo que está viendo el programa y lo que lo van a ver saben que son tres lenguajes completamente diferentes y tres técnicas diferentes y tú de la nada sabes sabes es una cosa que coño la disciplina que yo tengo bueno de no practicar verdad pero si me voy a si me voy a enfocar en un instrumento yo me enfoco en ese instrumento tú sabes no no es que yo vaya y diga tú sabes porque había veces que que me preguntaban para grabación o para hacer un guiso si yo tocaba instrumento brasileño o algo así yo no me dedico a eso y yo no me voy a poner decir que sí y hacerme el ridículo tú sabes yo me enfoco en lo que en lo que yo sé que puedo tocar y entonces me desarrollo en esas cosas pero 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 cuando porque Mark tú sabes yo estoy tratando de ser lógico con 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 lo que somos con lo que somos seres humanos este tú sabes una cosa es uno ver a Puente tú sabes porque eso eso me pasaba a mí y a y a David y a todos nosotros cuando estábamos empezando teníamos que ir a ver a a a a los a los a los bravos para ver cómo cogían los palos cómo se sentaban cómo sacaban ¿sabes? claro nosotros teníamos la suerte de tener al papá Giovanni que por lo menos para mí era lo más cerca que yo tenía pero como quiera había que esperar que viniera Mongo que viniera Barreto con los congueros en Puerto Rico para ver cómo movían las manos entonces tratar de emular ese sonido cómo saca ese seco papá tú sabes tú tuviste que por lo menos haber hecho eso de que yo me I don't remember no me acuerdo nada esto señores esto es igual que ir a ver a Giovanni tú sabes uno se no pero Giovanni Giovanni practicaba practica y todavía sí todavía Giovanni se levanta a 5 y 6 de la mañana y le mete 8 horas yo lo hice con él pero 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 yo encuentro increíble increíble la facilidad con la que tú te adaptas y y mete yo no sé explicarlo seriamente tú sabes yo y a veces me siento incómodo decir eso porque como que como si yo fuera un come 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 cags tú sabes que estoy hablando mentiras pero la verdad es que yo nunca tú sabes yo practicaba en casa con disco para simular tú sabes lo que estaba escuchando en la conga pero nunca me sentí me sentí a a a practicar ninguno movimiento así te odio te odio sorry qué decepción end of the end of the conversation bye mira entonces entonces mark mark con qué grupo tú empezaste a tocar porque tú empezaste desde muy pequeño bueno yo aunque no sea profesional los los primeros porque yo sé que tú perteneciste a un grupo que se llamaba los rumberitos sí pero antes de eso cuando el tío mío me cuidaba y tenía que ir a hacer un guiso él me llevaba a los clubs y yo tenía cuatro cinco seis años y tratando de entrarme en un club en Nueva York y el dueño del club le decía pero cómo es posible que tú vas a entrar este niño a este club me van a cerrar el club y le decía bueno si no lo puedo entrar no puedo tocar me tengo que ir porque lo estoy cuidando y entonces el dueño le decía ok mira ponlo en la esquina que nadie lo vea y está muy bien y en medio del show estoy ahí tocando la conga el tío me sacaba la tarima en medio del show la conspiración o el grupo de chocolate con cual él tocaba tú sabes para ese tiempo si a los cuatro a los cinco cinco seis años yo estaba jogando en club tú sabes con todos estos borrachones y músicos y te tiraban con algo con dinero con algo estás loco estás loco me tiraban me sacaban del club ese fue el pago mío mira entonces vienen los rumberitos después de eso ¿no? cuéntanos de los rumberitos antes de los rumberitos vino lo de lo de la ópera O' Me con Larry Harlow ok ¿cómo eso pasó? ¿qué pasó ahí? el amigo de mi papá se llama Genaro Álvarez él era el autor de muchas Genny Álvarez Genny Álvarez sí ok él él y el papá mío tocaban en un grupo folclórico y cuando estaban grabando el disco que se iba a hacer la presentación en Carnegie Hall Genny llamó a mi papá y le dijo mira vamos a hacer esta obra en Carnegie Hall y necesitamos un muchachito que toque que haga la parte de O' Me cuando era cuando era niño porque la obra era se trataba de música con canción y con ¿cómo se dice narration en español? narratoria narración sí con cuentos Genny era el narrator de la obra le dice a mi papá mira están grabando el disco llévalo al estudio para ver si él puede grabar la parte pero ya habían mi papá me llevó que creo que fue en no me acuerdo cuál fue el estudio pero me llevó al estudio estaba Larry Hollow y ya habían grabado la parte pero Larry le dijo a mi papá mira tráemelo al ensayo para el show ahí fue a los nueve años toqué en Carnegie Hall en la obra de O' Me que se hizo y de ahí y estás en el disco no yo no grabé yo no grabé ah tú no grabaste no 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 ya habían grabado la parte no tuve la oportunidad de grabar el disco pero sí toqué en el show en Carnegie Hall que tú sabes estaba cantando ahí Celia Cruz Junior González Alberto Santiago Juto Etancur José González sí mucho cantante que famoso para ese tiempo y entonces pasan par de meses y Jenny llama mi papá de nuevo y le dice mira Tito Puente está tocando en el Roberto Clemente State Park en el Bronx y van a ver otros muchachos que se van a presentar con él Trae a Mark mi papá vamos al parque y ahí fue a donde conocí a Bobby Allende y su hermano Tito Tito Allende y a Juicy Juicy estaba ahí también José Jusino y de ahí fue que empezó el grupo Los Rumberitos porque eso fue después de de Carnegie Hall a los 9 años yo pensé que era ahí no era después y entonces empezamos a tocar tú sabes después que hicimos ese show ahí esa presentación con con Tito él como que se enamoró de nosotros y dijo bueno yo lo voy a presentar en par de lugares con con el grupo mío tú te acuerdas más o menos qué año fue eso eso fue eso fue en el 73 74 antes de de la gente que están sintonizados nacer cuando cuando tú naciste qué año tú naciste no me pregunte eso tú me tú me tú me preguntaste si habían preguntas que no me podía hacer no me hagas y me dijiste que no así que así que no tú leí yo yo nací en el 63 igual que yo de diciembre el cumpleaños mío qué fecha en 12 días cumplo cumplo bueno pues happy birthday happy birthday gracias me fuiste adelante ah no actually no yo soy más viejo que tú viste yo nací en julio y Giovanni nació en noviembre y tú en diciembre el 63 63 también Giovanni nació ustedes se ven más viejo que yo ustedes se ven más viejo tú te ves bastante chavaito también este este para que la gente no no se les olvide Giovanni nació el mismo día que mataron a Kennedy en serio ese mismo día mataron a Kennedy y Giovanni salió quizás fue fue el nacimiento de Giovanni que mató y se quedó con la misma voz mira aquí el Dandy dice it's because Mark hablando de 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 la habilidad que tú tienes Mark was born with a gift it was it was meant to be and he's a clean cut guy and he made it happen he's very talented eso era antes John ya pero I'm still a clean cut guy look at this clean cut mira la cabeza completa mira la cabeza completa mira mírate mírate un poquito para que veas lo que tiene guindando allá atrás ahí está ahí está el tipo el tipo está ahí este ahí hay una persona que la estoy ignorando así que seguiremos informando tú sabes de quién compadre tipa o tipo te estamos ignorando compadre tipa o tipo es tipo y tú sabes pero te queremos te queremos Angelina saludos desde Perú se me olvidó mencionar gracias a Dios que yo no puedo ver la gente que está exacto exacto pero hay un montón de gente aquí mandándote saludos y todo eso y después poquito a poco vamos con eso sí me disculpa si no le mando saludos pero es que no veo a nada solo solo veo el único que se lo ve soy yo así que saludos de un montón de gente este Mark ok entonces empiezan los rumberitos haces una una serie de presentaciones con Tito Puente sí por como tres o cuatro por como tres o cuatro años él nos llevó a varios lugares a tocar y tú sabes era era una una época muy mucho mucho aprendizaje en esa época me imagino y después de ahí qué pasó qué fue lo próximo qué pasó importante bueno después de eso empecé a tocar por Nueva York con diferentes bandas o sea que son tantas que no las voy a mencionar sí exacto pero la primera grabación profesional que yo hice fue la de Rafael de Jesús en grande se llama el disco y ahí en esa grabación que ya yo había tocado en vivo con con muchas muchas de la gente que estaban en la grabación pero tú sabes estar en el estudio con ellos especialmente Papo Pepín que fue una influencia mía tú sabes porque el tipo la creatividad de él para ese tiempo tú sabes estaba de otro nivel y todavía tú sabes el tipo si tú escuchas las grabaciones de él él no tocaba como ningún conguero conocido para ese tiempo cómo es eso explícame tú sabes que él tocaba las tres congas y y todos los fills que él que él hacía no eran tradicional sino eran más hablando con el tambor tú sabes sobre la canción que a mí tú sabes eso 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 me eso me me choca muy bien tú sabes y me me inspiró de no de no ser tan tradicional en la conga pero cuando se tiene que tocar tradicional poder hacerlo también porque tenía esa habilidad también pero exacto tú sabes él él siempre estaba tú sabes la tonalidad y las ideas que él que él tocaba tú sabes me impresionaron muchísimo uno de mis favoritos ven acá mío también mío también y yo sé que de David que está por aquí también David ese es uno de sus mentores directos esos esos años que que me dijiste que eran fueron cuatro años que estuviste tuvieron ustedes haciendo cosas con con Tito Puente a mí tú estás con 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 el el músico digo yo verdad en mi opinión el músico más importante que que dio Latinoamérica en 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 el siglo pasado este qué anécdotas qué qué aprendiste de 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 esa experiencia estar al lado de ese señor y de los que estaban en ese grupo porque porque Tito no tenía cualquier pelagato por ahí Tito tenía unos músicos increíbles para mí lo más lo más importante tú sabes como como músico y como persona era como como él actuaba en el escenario y con su músico tú sabes que siempre tenía una sonrisa aunque tuviera problemas los problemas nunca se lo se lo se lo presentaba a la gente tú sabes y eso para mí es bien importante porque tú sabes como músico como persona todo el mundo tiene sus problemas tiene sus cosas pero si te vas a dedicar a la música la música es para para alegrarla a la gente ya so tú sabes tú tienes que que presentarte de esa manera y entonces sea lo que sea después son es otra cosa pero tú sabes él siempre con una sonrisa siempre nunca le daba la espalda a la gente tú sabes siempre saludaba a la gente si lo saludaban a él tú sabes y tú tú lo sabes tú tocaste con él con con Steve Winway o sea que el tipo era bien amable buena gente y te acuerdas quiénes eran los 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 otros percusionistas que estaban con él para ese tiempo estaba Dandy en el bongo José Madera en la conga y y Paquito Pastor en el bajo también en el piano no me acuerdo quién estaba en el no estaba Bobby Rodríguez en el bajo el Bobby sí bandón increíble sí 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 espectacular y lo 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 interesante del caso Mark es para que muchos de los que están viendo y oyendo este programa esta entrevista que muchos están comenzando en este ambiente de la música y quieren llegar a hacer lo que lo que tú has hecho que yo siempre he dicho que 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 eso está disponible este tipo de experiencias están disponibles para todo el mundo solamente tienes que ponerte para tu número tú fuiste una persona igual que Bobby Allende que nunca que yo sepa jamás se metieron ningún tipo de droga tú sabes ni 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 alcohol y si se tomaba una cervecita a lo mejor pero pero yo sé estoy bien seguro que ni cigarrillo ni droga nada ustedes fueron bien limpios bien claros con lo que ustedes querían sí pero aunque aunque tú lo hagas como persona tú sabes como te dije eso no debería afectar tú sabes el performance tuyo ya porque tú sabes en esa época había gente que estaba en volar ya pero empezando con Héctor la voz pero él cuando se trepaba en tarima se quedaba con el público exacto daban el 100% pero a lo que quería ir es que muchos años después esa persona estoy hablando de Tito Puente que que te inspiró a ti me inspiró a mí y a la vía y a millones de gente alrededor del mundo te llama para que tú grabes en su disco Timbale en el número 100 me puedes contar de esa de esa anécdota bueno eso ese momento en mi carrera para mí aunque han pasado otras cosas espectacular todavía sigue siendo tú sabes como percusionista y como tú sabes fanático de Tito Puente que él le diga porque Sergio George era el productor de ese disco número 100 y le dijo a Sergio que él no quería tocar timbal que me llamara a mí imagínate tú y entonces tú sabes tengo un cuento tú sabes que yo que yo lo sé yo quiero que lo haga yo lo sé pero yo quiero que tú lo hagas estamos estamos repasando uno de los temas antes de grabarlo y él me dice y él y él le dice a Sergio espera espera y entra en la cabina donde estoy grabando y me dice oye Mark cuál es el patrón que tú estás tocando y yo le yo le muestro y me dice eso no suena como algo que yo tocaría y yo le digo Tito con todo respeto yo voy a tratar de hacer el trabajo lo más cercano posible pero si tú quieres que suene al sonido tuyo tú vas a tener que grabar exacto y él me mira y me dice tienes razón no hay problema y me dejo grabar y entonces cuando sale el disco y no te olvides el disco es del el número 100 un disco tú sabes epic ¿verdad? 100 ¿quién ha grabado 100 discos en su carrera? exacto cuando veo los créditos dice Timbal Mark Quiñones y Tito Puente y es el disco de él te puso él en segundo lugar sí y yo digo ¿cómo es posible que me pongan el nombre mío primero en el disco de Rey y cuando yo vi eso ya necesito grabar no necesito tocar más ya ya se acabó se acabó eso es para que ustedes para que ustedes vean el respeto cuando cuando ustedes saben lo que ustedes son y se reconocen y están seguros de uno ese tipo de cosas no deben pasar tú sabes de complejos y cosas ahí tienes un ejemplo de el rey de esta música que nosotros crecimos te pone a ti en first billing tú sabes te pone a ti al frente no solamente eso pero cuando falleció él tú sabes que fue otra otra cosa que yo tú sabes me siento orgulloso y honrado fue que cuando le hicieron el tributo en Madison Square Garden yo fui el único timbalero que me presenté en el tributo de Tito Puente oh wow sí y hice y toqué la canción que está en el disco número 100 de Tito y Celia con Celia me presenté con Celia en el tributo a Tito me siento tú sabes que yo que yo fui el único invitado de y y y hablando de ese tema los otros días en la en la en la en la en la entrevista con con Bobby Allende eh yo hice esa pregunta porque no estaba muy seguro yo estaba casi seguro que era pero tiene sentado al lado tuyo grabando a Papo Pepín que que no tú sabes no te dije bueno creo que sí te lo dije pero en en mi primera grabación de Rafael de Jesús Papo Pepín era el conguero imagínate yo estoy en el estudio cagado que estoy el director musical es el genio José Feble está Oscar Hernández en el piano que ya esa gente eran nombres eran famosos ya en la música y entonces está el ídolo mío en la conga grabando yo cagado 17 18 años por ahí esas son las cosas hermano que vienen de allá arriba tú sabes que son bendiciones pero por 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 tocar trompeta y la lectura pude grabar ese disco tú sabes sin 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 cagarme demasiado tú sabes mucho sin fallar sin nada sin fallar sí bueno habían unos fallos pero sí pero somos humanos bueno tú no eres humano tú eres pero hablando hablando de hablando de no humanos y gente que nosotros admiramos mucho yo sé que tú también admiras increíblemente se encuentra el señor Orestes Vilatoa acaba de mandar un mensaje no me diga en el corso Tito y los rumberitos tremendo ahí está el mensaje de Orestes Orestes es uno de mis favoritos también tú sabes yo 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 lo voy a decir aquí no sé si él lo sabe pero una vez con quién estaba yo creo que estaba con en en San Francisco con Rubén Blades y viene Orestes y su esposa quizá no era quizá no era Rubén Blades porque yo estaba tocando timbal y la esposa de él me dice a mí tú sabes que tu sonido me suena mucho a un young Orestes y yo le digo cómo es posible tú sabes porque Orestes era uno de esos de esos percusionistas timbaleros que para ese tiempo estaba adelantado de 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 esa época y eso eso me hizo sentir muy bien porque tú sabes si la esposa del timbalero mayor me dice que el sonido mío tiene un parecido o sea me siento me siento halagado eso sí 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 bueno pues Orestes está por ahí saludos Orestes sabe que Ori Ori I'm glad you're here man I miss you love you bro and I've always been a huge fan of yours man y seremos y seremos hasta el final porque todavía cada vez que oímos discos de eso todavía se aprende de algo que se nos pasó la última vez que oímos una de esas canciones Tito Puente Jr. está por ahí también a saludos saludos este está Rubén Rodríguez está por ahí también así que saludos a Rubén está Oscar Cartaya entonces está Aldemar Valentín está todo el mundo pregúntale a Rubén cuáles son las dos palabras que tiene para mí ok ya él te oyó así que ya mismo me lo escribirá por ahí vaya Frankie Frankie Suárez este te hablo Frankie Suárez el tecladista sí sí está por ahí también mira acaba de entrar mierda yeah aquí entra todo el mundo papá te hablo yo yo la última vez que yo vi a Frankie Suárez bro fue en la grabación de Glenn Monroe a donde me fui ni grabé el disco ¿quieres contándote eso? pero no vamos a hablar no no yo me sé ese cuento también esa fue la última vez que yo vi a Frankie Frankie estaba en el piano en esa grabación pues mira te manda te manda te manda corazones pero creo que eso es lo más que te puede mandar Orlando Poleo desde Francia saludo también Orlando Davidito Antonio también Mark en el 1986 diablo yo escapándome de las navidades después de terminar las navidades en Puerto Rico donde yo tocaba con casi todos los días tres y cuatro veces yo estaba quemado después de diez años después de Reyes yo me me iba a la ciudad de México a descansar terminaba tocando por allá también pero y uno de los días que estaba allá en México eso fue el año el año siguiente del terremoto grande que hubo en México yo estoy durmiendo por la mañana y me despiertan las amigas donde yo me estaba quedando y me dice mira Oscar está en televisión y yo que Oscar tú estás hablando Cacatalla está en televisión porque la muchacha también había estudiado en la escuela de música con nosotros y yo cuando me levanto era Willy Colón ustedes estaban tocando estabas tú estaba Bobby estaba Arturo Ortiz en el piano y ¿quién estaba en la conga? ¿en el bongo? probablemente no era no era yo Bobby Sammy García probablemente era Sammy yo no conocía a Sammy pero yo sabía quién eras tú y quién era Bobby Allende y yo nunca los había conocido en persona entonces nosotros fuimos al show esa noche en algún sitio allá en el desastre federal en México y y vimos el show que pasó pasó una cosa que no la voy a contar pero en Tarima con Billy Colón y cuando ustedes terminan ya se estaban montando en la guagua y yo le dije Oscar yo quiero conocer a Mark y a Bobby entonces Oscar entra en la guagua y le dice Mark Bobby salgan para presentarle a un amigo y y ustedes salieron y aquí yo tengo la foto de ese momento yeah brother yo tengo la foto con Arturo donde ahí está diablo se ven la guagua de atrás y Bobby tú y Arturo Ortiz vestido de blanco eso fue en 1986 ese fue el día que yo los conocí a ustedes personalmente mira mira esa moda brother que yo tenía el fag bag puesto que están de moda de nuevo si todo eso vuelve I was ahead of my time mira mira la carita de Bobby mira la carita de Bobby te digo que la pantalla mía I only see half of it bro yo la veo pero se ve pequeñita y como estoy viejo no puedo ver clara yo después te la envío para que te ríos un rato de eso pero ese fue el día que yo los conocí a ustedes y yo no me acuerdo si fue ese día yo creo que no pero a nosotros los músicos nos pasan cosas cómicas mientras estamos tocando en las giras y todo esto y hay un cuento que yo quisiera que si tú no lo quieres hacer yo lo voy a hacer hazlo tú bueno este cuento este cuento me lo dijo eso yo tú ni me tienes que decir el cuento es el cuento que pasó en Veracruz que es con Niki Marrero sí tú quieres que lo haga yo o lo hace hazlo tú hazlo tú según me contaron a mí porque yo no estaba allí Oscar te lo contó exacto estaban tocando con Willy Colón estoy en lo cierto y durante todo el show tú estás en Timbales y durante todo el show había un tipo frente a la tarima gritándote Niki borracho Niki 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 Marrero Niki 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 todo el show y toda la banda riéndose todo el tiempo y tú con la careta tú sabes cuando termina el concierto el tipo todavía está al frente vaya Niki Marrero no 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 solamente me está llamando Niki pero me dice Niki Niki una baqueta una baqueta Niki no le estoy poniendo atención al tipo y el tipo sigue 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 y cuando terminamos yo termino el cuento cuando terminamos yo voy a un del tipo me doblo y le digo mi nombre es Mark Quiñones y le doy la baqueta y el tipo agarra la baqueta y está como que gracias Niki que tú sabes que el tipo está volado porque le acabo de decir que no me llamo Niki y todavía tú sabes empeñado que yo era Niki Marrero ay bro esos son los cuentos míos favoritos y favoritos de Oscar también sí yo sé yo sé tú sabes pero yo creo que no en esa banda yo creo que yo estaba doblando en bongo y timbal y estaba que no había bongocero yo no me acuerdo en realidad eso fue hace tanto tiempo yo no me acuerdo yo tampoco honestamente pero me acuerdo del cuento ya que ya que estamos hablando de Ave María Montserrat Rivas te quiero también está por ahí Neto García de México a los de México aquí ahora los quiero mucho de verdad mencionamos México y se montaron sí 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 la guagua la guagua de Willy Colón mira este ya que estamos hablando de Bobby Allende porque sabes mencionar a Bobby Allende y no mencionar a Mal Quiñones es como como eso es como bomba y plena que van como decir Batman and no Robin exacto o arroz con habichuelas siempre va junto tú sabes o el pincho sin el palito sabes hay que hay que hay que hay que nombrar el pincho sin el palito wow mira este mira Oscar está diciendo yo estuve ahí yo estuve Bobby Allende vamos a hablar de Bobby porque Bobby Bobby ha sido un un hermano pero bien fuerte tuyo es hermano de nosotros pero contigo primeramente no sé si él está aquí con nosotros pero hoy tuvo estuvo en el hospital porque le hicieron algo en la cadera a él se recupere rápido tú sabes vamos vamos a mandarle tú sabes vibras positivas yo no sabía sí sí y se está recuperando ya él me mandó un mensaje que esto está bien pero que se recupere recupere rápido bueno Bobby este repórtate brother espero que estés bien y ya tú sabes que te llamaré mañana para regañarte bien chévere porque yo no sabía nada es que a él no le gusta comentar eso por eso lo estoy diciendo yo públicamente aquí qué lindo qué lindo este bueno pues pues espero que yo hablo con Bobby después yo lo llamo más tarde pero Bobby Bobby y ustedes ustedes dos hacen una combinación perfecta diría yo en la percusión no importa cuál de los tres instrumentos ustedes estén intercambiando qué ha sido Bobby para ti en tu vida Mark ya lo Bobby era el hermano que no tuve cuando era niño porque yo me crié solo con una hermana y como conocí a Bobby yo tenía nueve años yo lo llevo por dos años él tenía siete años cuando lo conocí a él y era como si fuéramos hermanos desde el principio y todavía tenemos esta amistad ya casi cincuenta años de amistad que tenemos y hemos viajado el mundo juntos hemos grabado muchos discos juntos tú sabes soy padrino de dos de las hijas de él como siete de las hijas de él sí sí y tú sabes tenemos tenemos una relación que o sea muchos familiares no tienen sí tú sabes y él ha sido tú sabes una de las personas más importantes en mi vida y en mi carrera musical tú sabes porque hemos compartido tanto tantas cosas escenarios y cosas juntas que tú sabes y vamos a seguir hasta la muerte qué bueno qué bueno oír eso y yo he sido testigo yo he sido testigo de parte de esa de esa trayectoria de ustedes dos y es inspiración para para nosotros tú sabes de la misma manera que 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 David Rosado Cuba Giovanni y yo y Tito de Gracia sí tú los conoces desde niño también desde niño juntos y para todos nos llamamos con David eso es casi todos los días es bien lindo ver ese tipo de relación no solamente en la tarima pero fuera de la tarima también sí un aplauso muy grande para ustedes y aquí está todo el mundo poniéndote mensaje para Bobby también así que espero que Bobby gracias yo se lo digo yo se lo comparto no yo lo voy a llamar ahorita la cadera se la voy a arreglar yo es que tú sabes con todos esos bailes que él tira el trompo le dicen el trompo se le jodió la cadera vea que Mark seguimos contigo tú eres uno de esos percusionistas que tú sabes que ha ha cambiado de género de música como gusto y gana te ha dado porque tú no solamente has tocado con los mejores artistas de salsa del siglo pasado y de este siglo pero tú has tocado con Spyro Yaira que es otro tipo de música y que metiste tremendo sobre timbal en el número para ti latino de Oscar Cartagena pero antes que Oscar suba la mano otra vez yo estuve ahí yo estuve ahí no yo lo entré yo lo entré a Spyro Yaira no fue fue por Oscar que yo entré a Spyro Yaira él me llamó para una grabación de Spyro que era la grabación de Para Ti Latino y no tenía percusionista para ese tiempo y cuando terminé la sesión me preguntó Jay Bekenstein que era el líder de Spyro Yaira me preguntó si yo quería viajar con ellos ese año de respaldo del disco y tuve un año con ellos y fue por Oscar que me llamó y después que me salí de ese grupo grabé como cuatro o cinco discos más aunque nunca tuvieron percusionista después que yo me salí exacto pero yo grabo en los discos que para mí no tiene sentido tú sabes para un grupo así que la percusión forma parte del sonido tú sabes para grabar y entonces no tener percusión no tiene ningún sentido tú sabes que una vez yo estaba tocando con el Caribbean Jazz Project de Samuels y alternamos con Spyro y yo vine y le di mi tarjeta al tipo tú sabes mira el tipo me dijo cogió la tarjeta así con la con la la alegría y la y la sencillez que lo caracteriza cogió la tarjeta y me dijo yo tengo a Marquiñones ¿por qué tú crees que yo te voy a llamar a ti? no dijo eso te lo juro te lo juro por mi hijo no te creo bro bueno alright este así como me dijo el tipo pero yo no yo no estaba en la banda no 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 muchos años después ya tú te habías ido este si no 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 que insulto bro pero oye pero todavía tengo lo de Bobby en la cabeza yo yo te voy a decir una cosa a mí me encantaría tener a Bobby de frente ahora mismo para decirle adiós Bobby un milagro un milagro apareció Bobby ayer eso dice tú me oyes oye él es como él es como Beetlejuice mencionamos el nombre tres veces y se apareció mira eso mira estoy llorando porque estaba esperando la tercera vez que lo mencionaran y lo mencionaron y me emocioné Bobby 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 estoy aquí estoy aquí me desperté del sueño y todo del nap porque lo oí en el sueño a la distancia pero lo oí porque el medicamento todavía lo tengo y me tiene un poquito mareado todavía oye tú estás tú estás muy viejo para estar twerking bro hay que hacer lo que hay que complacer a la mujer porque si no le hago el twerk me bota para el carajo mira estamos en vivo y se está retransmitiendo en Perú así que cuidado con el lenguaje exacto las intimidades de ustedes dos pero yo no voy a decir mierda como dijo yo no lo voy a usar esto yo creo que fue una mala idea no te apures que se pone peor dale si yo sé yo sé que se va a poner peor como te dije como te dije antes que yo oí que no usamos droga ni fumamos ni tomamos nada nada pero si nos acostamos juntos muchas veces dormimos en una cama para que lo sepa y en México todo pasa en México así en México también con una cama que tenía una corona por encima y un espejo oh my god esto se jodió pero señores perdón pero Bobby no va a estar mucho tiempo gracias a Dios sí porque el medicamento en como 5 minutos él va a estar así así sí sí no se mete ni Tilenol ahora Bobby dímelo cómo estás me alegro que hayas aparecido estábamos hablando de ti como tú sabes porque yo te vi que tú pusiste algo pero yo estaba callado este cómo te sientes yo no sabía que te iban a operar si no es un outpatient cirugía que me hicieron esta es la segunda vez para la cadera se dice my side el lado derecho si me hubiesen dicho que ya a los 50 iban a empezar a romper cosas yo me quedo en la cuarenta pero desafortunadamente son cosas que pasan y digo los años yo creo que tú sabes los años nosotros caminando y cosas y jugando los deportes y no somos jóvenes tú sabes la canción la pelota mamá no quiere que yo juegue la pelota está muy viejo para eso bueno yo creo yo creo que esta es la oportunidad que Oscar Cartaglia estaba esperando para ganar un juego para ganarte algo no no él tiene él tiene el secret weapon Mateo Mateo es ah bueno Mateo en pelota pero no en no en handball ni nada bueno esos son otros Erick Montalvo todavía se está riendo eso yo me río nada más que cuando me acuerdo no 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 íbamos a hablar no íbamos a hablar de Oscar ok tú estás jodiendo con Oscar tú estás jodiendo con Oscar Bobby Bobby vamos a volver él está poniendo vamos a volver al programa retomar el programa porque lo estoy perdiendo de control este Mark que ha sido Mark en tu vida todo háblame háblame en lo bueno en lo malo en lo mediocre son cosas son cosas que que mucha gente no pueden decir que tienen tú me entiendes yo no me voy a sentar aquí y también no se puede sentar ahí y decir que nosotros no hemos tenido nuestra no voy a decir discusiones porque no estamos acostumbrados a discutir tú me entiendes si a mí me molestaban las cosas o a él le molestaban las cosas nunca hemos perdido el tiempo de de pararnos a discutirlo o cosas así siempre nos íbamos de un lado y el otro para el otro lado pero sin faltarnos el avión o te veo mañana tú me entiendes y si me me mandaba para el carajo entonces yo pagaba el peaje para ir al al carajo buscarlo pero si tienes easy page llega más rápido pero pero eso y eso y eso es una cosa que no mucho lo tiene no diciendo que o sea es una cosa buena para mí una cosa buena pero puede ser lo malo también porque en la vida comunicación es muy importante pero nuestra forma de comunicación era y era y es esa tú me entiendes porque yo creo que nosotros lo que pasó en nuestra vida es que ya nosotros sabíamos lo que era discutir tú sabes y con nuestro hermano con nuestra familia y cosas así nosotros aprendimos aprendimos de eso al igual que aprendimos de no hacer droga por ver a otra gente hacerlo y ver lo que le hizo a la otra gente ¿Tú necesitas pasar? ¿Tú necesitas pasar? ¿Tú necesitas pasar? me piden permiso aquí mira qué presenta qué presenta espero que tenga los zapatos porque sabes eso sucede en Zoom sé no no tiene los zapatos tiene los zapatos solo el top pero cosa cosa en la vida que uno dice ¿por qué voy a gastar el tiempo haciendo eso si eso no va a llegar a nada? ¿tú me entiendes? hay diferentes formas de hacer las cosas y encima de todo nuestra cosa y nuestro pasado y nuestro nuestra historia con este tiempo que hemos pasado y él lo sabe que hay muchas cosas que él y yo aprendimos en esto al igual que el mundo entero ¿tú me entiendes? yo viro esta vida como como un carro Liz nosotros somos vehículos de Liz ¿tú me entiendes? cuando se nos vence Liz todo el mundo va a llegar a la misma pero cuando este Liz se vence lo renovamos porque si no hay que cambiar el carro ¿no? y eso tú lo sabes muy bien anyway cambia más que la media que yo cambio la media eso es increíble pero eso eso es para mí importante usar la comunicación pero gracias a Dios que como dije hay mucha gente en este mundo sea personal o musicalmente que quisieran tener lo que tenemos nosotros y yo le digo hay una razón porque la tenemos desde los 7 años yo 7 y el 9 y desde cuando yo lo vi entrar al Roberto Clemente Stapar aquí ahí yo dije se me jodió la vida con ese afro era competición de afro el del mío del hermano mío de Jussi unos piojos que andaban por ahí lo del que digo brincando de afro afro era un circo de un circo de 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 piojo por eso ahora ustedes decidieron no tener el pelo ¿no? no fue decisión yo decisión no era de mí no me no me haga hablar George George no me haga no me haga no me haga hablar ok Bobby yo creo que ya es tiempo de que 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 pero pero no Bobby este yo puse una foto ahorita no sé si la llegaste a ver de cuando yo los conocí a ustedes en México si esa camisa eran dos por diez dólares si yo sé Willy Colón que tú puedes esperar pero este ha sido para mí ya que te tengo aquí un 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 verdadero placer haberlos tenido ustedes en en mi vida y la y la amistad que tenemos Bobby tú sabes que tú me has abierto las puertas de tu casa y has puesto comida en la mesa y eso te lo agradeceré toda la vida eso no uno lo hace con cualquiera y no cambia y y ustedes también Mark tú has abierto la 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 puertas de tu apartamento del carro mío del carro si del carro no en tu casa también en tu casa también que me acuerdo que llevé a Marquitos López y a Marquitos Torres yo creo que fue este que que sabes lo que para mí es Tito Puente para ellos es Mark Quiñones tú sabes estaban impresionados de que estaban en casa de Mark eh pero pero de verdad hablando en serio ustedes dos siempre siempre han sido unas personas muy muy eh directas conmigo y y tú sabes para mí una hermandad aunque no nos vemos nunca no sabes Mark no contesta los llamadas ni nada de eso pero pero no es solo no es solo contigo yo lo sé yo lo sé por eso es que estoy tranquilo y eso ese es el error más grande de nuestra amistad que la gente lo llaman a él él no contesta entonces me llaman a mí oye porque yo no tengo el teléfono de Mark porque él lo tiene si no lo quiere contestar que tú te puedo decir tú eres como el manager tú eres como el manager me llaman a mí para dar complejo oye porque él no me contesta la llamada está enojado conmigo me dicen a mí pero es que es que solamente oír el mensaje de la grabadora de Mark señores pero es la verdad es la verdad yo lo sé yo lo sé pero a un punto no dice cuál de las dos yo voy a escoger tú sabes porque Mark en la llamada telefónica en español dice yo voy a decir en español lo dice en inglés dice siento mucho no no contestar el teléfono ejo que estoy muy lejos o que te ignoré así de cantadito entonces tú sabes entonces tú decides cuál de las dos tú quieres aceptar tú sabes si acepta te ignoré pues vas a salir acomplejado de la llamada 99% de esas llamadas son ignoradas para que lo sepa yo lo sé yo lo sé yo lo sé por eso es que no lo llamo inclusive yo dije mira me enteré que tuvo el COVID lo llamé y todavía el sol de hoy que estamos hablando eso no llegó pero yo no lo cojo personal porque yo sé que hay una hermandad y un cariño que va sobre todas esas cosas yo le he hecho la culpa al COVID para que te ignore la llamada yo sé está como Trump que la culpa es de todo el mundo menos él no no íbamos a hablar de política ni de Oscar sí pero tú dijiste que no ibas a hablar malo y ya mira lo que has hecho mira Pablo está por ahí también pero Bobby gracias gracias por entrar espero que te mejores rápido aquí estamos aquí estamos en la batalla y ojalá que esta segunda si no hit replacement lo que va me alegro me alegro que está en la casa porque cuando cuando lo vi esta tarde estaba en el hospital todavía me alegro que está en la casa recuperando y estamos aquí estamos aquí lo llámaste con la mente esto ya estaba planeado esto ya estaba planeado hace rato deja que la gente crean que tú eres un sabio pero sabio era Héctor la voz allá el sabio el sabio de sabio no tiene nada pero volvemos de nuevo entonces Spiro Yaira hay un cuento que 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 ha sido sabes básicamente fue un un turning point lo que dicen en tu carrera cuando tú estás tocando un show con Spiro y entra un baterista de un grupo famoso de rock cuéntanos de eso bueno terminamos el show y viene el manager de Spiro y me dice oye Mark hay un Butch Trucks de los Allman Brothers que te quiere conocer y yo le digo yo no sé quién es Butch Trucks y yo no sé quién son los Allman Brothers pero está bien el tipo viene y como ya para ese tiempo estaba soldo de todos esos años tocando con los amplificadores de guitarra detrás de la batería no adelante detrás él y J-Mo están soldos él viene y está gritando coño oye ese show estaba espectacular tú y yo y mi esposa no pudimos parar de verte a ti y yo lo estoy mirando como que quién es este tipo quién es este tipo loco y está la banda entera en el camerino ¿en dónde fue eso? ¿te acuerdas? en Tallahassee Florida Florida Butch vivía en Tallahassee para ese tiempo de casualidad él era fanático de Spiro Gyro con protaquía para él y su esposa y estaba en el concierto y me dice yo te voy a robar de este te voy a secuestrar te voy a robar de este grupo y yo como que quién es este tipo tú sabes hablando duro así a todos vos y yo no sabía dónde poner la cara porque me sentía incómodo o sea que está la banda ahí él está a todos vos diciendo no tú eras show yo te voy a robar y me dice dame tu número le doy el número mío y para ese tiempo tú sabes yo no creo que todavía habían cell phones quizás estaban empezando lo grandísimo aquellos que parecían un ladrillo exacto tú sabes no le pongo mente y pasan unos cuantos meses y me suena el teléfono en mi casa y es Butch y me dice oye estamos en Memphis grabando y queremos que tú vengas por cinco días a grabar un par de temas me llevan a Memphis yo no sé quién es quién en esa banda nadie tú sabes un poquito de Greg Oman porque como él estaba casado con Cher él siempre estaba tú sabes él era la cara más famosa de los Oman Brothers entonces voy el productor era Tom Dowd el famoso Tom Dowd y la primera canción porque ellos ya estaban grabando y ensayando los temas y eso tú sabes yo entro y quieren grabar un tema que tiene unos cambios de tiempo tú sabes que se llamaba Kind of Bird que era un tributo a Charlie Parker y yo le digo a Tom oye ¿tiene algún papel que yo pueda por lo menos ver tú sabes para seguir para grabar con ustedes me dice si esta gente no lee tú lees música yo le digo sí yo leo y me dice está bien yo te hago yo te hago un papel y me hace un sketch del tema con los cambios y eso y grabo y no le pongo mente tú sabes regreso a mi casa no le pongo mente pasa un par de meses más y me llama Bocho otra vez y me dice mira acabamos de de mezclar el disco y vamos a ir a Europa tú sabes para promocionar el disco a ver si tú podrías y querías ir con nosotros tú sabes no tenemos mucho dinero para pagarte y no sabemos si va a funcionar porque los All Men Brothers eran dos bateristas que eran Butch y Jamo siempre ha sido y yo iba a hacer la tercera parte de la percusión y me dice yo no sé si va a funcionar porque nunca hemos tenido percusionistas nunca viajamos con uno pero quisiéramos que tú fueras como tú grabaste en el disco y eso fue en el 91 y me quedé en los All Men Brothers hasta el 2014 23 años duré ahí ¿y qué qué es lo que tú puedes decir que fue lo más importante que tú aprendiste porque es otro mundo mano sabes todas las veces que fui contigo eso es otro mundo o sea qué fue lo más lo más que tú le sacaste a ese grupo en experiencia bueno eso fue otro nivel de bueno antes de yo tocar con Spyro y con los All Men Brothers yo toqué con David Byrne de los Talking Heads yo le grabé el disco Ray Momo que en ese disco estaba Milton Caldona estaba José Mangual Ray Martínez en el bajo Paquito Pastor en el piano Ángel Fernández en la trompeta y nos fuimos de gira después que grabamos ese disco por un año yo viajé el mundo entero con David Byrne y con con lo que yo le digo el circo porque viajar con 17 músicos casi todos latinos con David Byrne era era una cosa impresionante bro pero tú sabes el nivel de cómo te tratan en ese mundo americano a lo que tú sabes nos tratan en el mundo latino lamentablemente tú sabes lamentablemente no quiero hablar mal de nuestra cultura nuestra tú sabes la música pero la verdad que son unos niveles totalmente diferentes aunque tú tengas el nivel de Mark Anthony que tú sabes Ruben Blaze Willy Cologne tú sabes te pagan más pero el tratamiento de viaje de hotel y eso tú sabes no se compara con lo que como te tratan en el mundo americano tú sabes y tú sabes eso fue lo más tú sabes lo que me di cuenta tocando en esos tres grupos porque con Spyro también aunque fue un grupo de jazz de smooth jazz te trataban bastante bien en ese grupo tú sabes porque era el mundo americano tú sabes era un nivel más arriba de la salsa pero también tú sabes los primeros ensayos que yo hice con los Allman Brothers ellos la única cosa que me molestaba en ese ambiente era que esa gente nos llevaba a un lugar a ensayar por tres semanas y si hacíamos tres ensayos tú sabes bueno era mucho porque les gustaban ir a pescar a jugar golf y para ese tiempo yo no jugaba golf que si yo jugaba golf pues entonces no me molestara tanto pero yo estoy metido en un hotel tres semanas y llegábamos a los ensayos a las 7 8 de la noche ensayábamos un tema y cogíamos un break de 45 minutos ensayábamos otro tema cogíamos otro break de 30 minutos entonces todo el mundo son las 10 estoy cansado vámonos y yo como que what the hell is going on here y en los primeros ensayos tú sabes yo nunca tocaba yo me sentaba a escuchar la música porque como habían dos bateristas tú sabes yo tenía que ver a donde yo iba a tocar tú sabes que no querías tocar por tocar quería ser parte de la sección rítmica y a veces se viraban y me decían tú no vas a tocar yo le digo sí voy a tocar pero quiero escuchar a donde voy a tocar y si necesito tocar qué espacio y qué instrumentación porque tú tenías todo el set de percusión sí y tú sabes yo 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 siempre digo que tocando salsa con tres percusionistas me dio la facilidad de poder tú sabes porque era el mismo concepto con dos bateristas tú tienes que tú tienes que buscar a donde cabe el ritmo y que no sea igual porque con Bush y Jamo aunque eran dos bateristas eran dos estilos diferentes que tú sabes ellos se complementaban sí y cuando entré yo o yo tocaba ritmo para que ellos pudieran comunicar o yo era yo era los colores basados por tú sabes por los dos bateristas tú sabes que yo buscaba la manera de que no chocaba mucho lo que yo estaba haciendo con ellos y eso lo dedico a tocando con un conguero bongocero timbalero todo el mundo tiene su su trabajo y me funcionó por 23 años con ellos yo me acuerdo yo tengo que decir que yo me acuerdo cada vez que tú venías por aquí por el área donde yo vivo y Axony está en Nueva York que yo creo que fue la primera vez en Pinkham Theater que tú me llevaste a un show de los hermanos Almendra como le decía yo siempre tú me ponías a tocar un número en cada show de eso un número yo me trepaba y era un vacilón tú siempre me decías concéntrate porque tienes a Jameau y a Bush en el otro lado y tú sabes a veces se desviaba el tren ya yo sé tú concéntrate me ponía más nervioso a mí tú sabes pero hasta una vez aquí creo que en en el en el Orpheum aquí no en Xfinity fue allá que tú te habías lastimado un dedo que era Great Woods no eso era en el Orpheum en el Orpheum por eso pero tú me me dijiste quédate por ahí porque probablemente vas a tener que tocar más de una canción porque yo jugando o algo que se yo te lastimaste un dedo tratando de impresionar una novia eso es otro programa eso es otro programa pero pero ese día y como dos días después o algo así este yo estaba ahí toqué un par de números que después me entero de que eso lo estaban grabando y que vivo así que yo estoy en un par de los de los discursos los Almond Brothers pero nunca lo pude nunca me comuniqué con Bert para que me dieran nunca te lo mandaron nunca te lo mandaron yo te lo consigo sería genial pero que entonces señores yo le hago la pregunta a Mark yo le digo mira Mark cada vez que tú vienes tú me trepas a tocar una canción ya llevo cinco años tocando una canción cada año tú crees que yo puedo poner en mi resumen que yo toqué con los Almond Brothers y tú me dices claro y yo le dije no no vamos a hacer una cosa yo voy a esperar un año más seis números eso es un show ahí sí lo pongo pero claro nunca tú gastes más no llegué a los no llegué a los a los a los a los a los llegué pero pero que te quiero decir yo no lo iba a hacer un vacilón pero pero era una una experiencia completamente diferente estar en la tarima con 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 eso con esa gente tú sabes la última vez que yo toqué que tú me pusiste a tocar fue en 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 el en el pavilion en Boston el que es como el que está afuera en la marina en la marina sí atrás del Bay ahí en Boston esa fue la última vez que ahí ahí fue que tocamos con Santana no 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 era Santana o era Steve Wynwell no tampoco una vez en el en el otro de allá de Mansfield ustedes tocaron con creo que fue Jefferson Airplane una de esa gente que estaba en ese grupo estaba Susana Tedeschi que yo había grabado con ella allá pero mira lo que dice Bobby ayer de que el catering era lo mejor el qué el catering a Bobby era tú sabes los camarones así mira está también yo yo invitaba a Bobby a los shows ¿verdad? o Karen Hernández está por ahí también y yo tú sabes estaba buscando a Bobby Bobby en el catering room comiendo y yo viendo el juego de los Red Sox porque me acuerdo me acuerdo que llegó el técnico del drum tech yo estaba en la parte de atrás eso fue en Mansfield estaba en la parte de atrás viendo el juego los Red Sox y entonces viene el tipo y dice hey man Mark dice que vaya que tiene que tocar y yo pero estoy viendo el juego que vaya ahora que tiene que tocar y yo ok me fui para allá y volví de nuevo para acá ver el juego oye pero allá en Great que era Great Woods para ese tiempo que ahora es The Xfinity creo ese catering era el mejor bro una comida impresionante ahí y déjame decirte señores ustedes tienen que ver este bueno ya no ya los Harmon Brothers se chavaron pero pero era bien cómico porque Mark me decía Mark estaba en Mahones en su tichel y todo mira espérame ahí que vengo ahora me voy a cambiar para el show y cuando venía venía en pantalones cortos en una camisa ¿sabes? venía más anderajoso de lo que estaba y entonces yo decía pero ven acá pero tú tú no te ibas a cambiar así que aquí tú tú es testigo de que ese ese guiso ese show era como ir al gimnasio eran dos horas y media de tocar había un número que duraba a una alta velocidad brother había un número que casi duraba una hora tú me entiendes por eso yo me ponía ropa del gimnasio porque era un era un workout era un entrenamiento el número que a mí me partía por la mitad era el que tú primero era Bush pero después yo te había tiene los timpani y de momento yo sentía que Bush se iba para un lado que Jim se iba para otro y yo decía ¿dónde está el Duan B? pero tú ahí ese es el número de 45 minutos ese y tú ahí tú Pacho yo no me voy con nadie que todo el mundo se venga conmigo eso fue una cosa una cosa increíble Mark ven acá Mark de la nueva generación de percusionista de chamaco ¿quién tú estás fijándote ahora quién tú crees que son los que están haciendo el trabajo más no es uno son varios varios yo sé que un par de ellos eran estudiantes tuyos en Berkeley y tú sabes que Marquito López Kilo Mark Soros Stagnaro también Tony Escapa Tonito tú sabes de la generación nueva también Tony Zuccar que está superando como músico y como productor Camilo Molina en Nueva York hay hay mucho del que estoy bien impresionado con ellos porque tú sabes están siguiendo la tradición tú sabes no tú sabes ellos ellos tienen su propio estilo pero también tú sabes cuando tienen que tocar la tradición saben tocarla también que es lo más importante para mí ven acá y las cosas que que tú has cambiado si podemos decir de esa manera porque cada era cada época tiene tiene su su persona que su artista que uno sigue y todo el mundo va siguiendo esa esa fuente como lo fue Orester Vilató y que todavía sabe todavía muchos jóvenes empiezan y empiezan siguiéndole los pasos a Puente siguiendo los pasos a Vilató a Manioquendo a Guillermo Barreto estoy hablando de timbaleros en este caso Mongo Barreto o sea pero déjame añadir los músicos porque tú sabes no puede faltar Jeremy Bosch al cantante y Anthony Almonte que son dos tipos que tú sabes Anthony es un cantante impresionante pero también es percusionista y Jeremy tú sabes flautista tecladista cantante también creo que le gusta la percusión pero son unos talentos jóvenes también que están tú sabes siguiendo esa ruta y como estaba diciendo Marcos López y Marcos Torres que son muy allegados a mí son chamacos que sobre todo Marcos López yo lo conozco desde que era un ternerito que era un niño yo lo conocí a Marcos López yo lo conocí cuando tenía 12 años que vino a Nueva York por primera vez con Chago Chago Martínez que era maestro en La Libre y lo conocí él vino a eso a un show y lo conocí ahí por primera vez y ahora míralo está más está más grande que yo que eso no coge mucho pero está más alto que yo y si tú fueras a decirle algo que le digas a Marcos López ya que ya que él te ha te ha hecho suplencia que le voy a que le voy a empezar a cobrar regalía porque me está robando no 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 solamente los trabajos pero me está robando todo el todo el sonido ah pues mira qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno que estás diciéndolo para que se lo digas en la cara para que se lo digas en la cara hasta me está robando el pelo el pelo él nunca tuvo pelo hasta coronavirus yo nunca había visto a Marquitos con más de un centímetro de pelo ni con barba ni nada eso diablo Martín ¿cómo estás? todo bien todo bien aquí con frío pero qué bueno verlo aquí aquí está calientito hasta tengo hasta tengo el aire puesto el aire yo ahorita tuve que paliar con como 12 pulgadas de nieve ahorita estoy hablando en serio ahorita tuvimos un blizzard ahí Nueva York también yo pensé yo pensé que era Kyrie Irving con ese pelo bueno señores para que no lo conozca este es Marcos López que es uno de los percusionistas jóvenes junto a los que ya mencionó Marcos Torres que está aquí también presente y Marquitos Torres happy birthday men cumpliste año ayer este Pablo Estañaro también está ahí mira están escribiendo en orden yo no tengo que seguir y no sigue subiendo la mano Oscar sí sí o ya se fue yo lo tengo corazón o ya así que te pareces a Michael Jackson y ya lo tienes Marquitos que bueno que bueno para que no conoce a Marquitos Marquitos es uno de los nuevos de la nueva generación que está cogiendo la torcha de de los todo lo que hemos dejado nosotros y no la está cogiendo la cogió y salió corriendo y no hay quien lo aguante le dijeron this is a one thousand meter él dijo no yo voy solo con con ya se la llevó no no somos muchos que 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 lo que han sido igual que Edgy Mark Bobby han sido además de como padres para nosotros hermanos mayores esta inspiración en no solamente en lo musical pero en lo personal que al igual que que hay nos han abierto las puertas de su casa de de todo como que se convirtió en familia y es una bendición poder este for real vivir en el mismo tiempo que ustedes es como que tú sabes que que en tu caso en tu caso eh que hubiera dado yo con con que me me llevaran casetito puente cuando yo en tu caso yo te llevé en casa de Mark me acuerdo como ahora que estábamos en el apartamento que es en New Jersey y tú ustedes están hola Mark como que paro y yo en la nevera abrí la nevera y me quedé así mirando la cara de Mark la nevera fuimos a la isla a comer fuimos a la isla exacto pero este Marquito que ha representado Mark para ti en tu vida como como músico como profesional que ya eres porque ya está tocando con Mark Anthony ya está de gira con Mark Anthony claro ahora no hay de gira nadie pero pero básicamente tú tienes ese guiso bueno para mí como que yo siempre lo dije que yo quería ser como Mark y Bobby cuando cuando está empezando como percusionista porque yo siempre abría los discos para cuando está creciendo todavía estaban los discos y siempre iba a los créditos y siempre mis discos favoritos decía o Mark y yo les tocó toda la percusión o era Mark y Bobby era como y siempre ese fue como que el goal de de ser tan versátil como músico ¿no? de diferentes géneros diferentes estilos así lo clásico más lo moderno todo lo que todo lo que han creado es como cambiaron y y lo ha logrado honestamente no ese como yo yo siempre te digo que ese cerebro tuyo hay que es único no 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 este Bobby Giovanni el negro Horacio el negro Hernández tú sabes estos tipos Markito ya yo descifré cuál es cuál es es lo que ellos hacen estos tipos utilizan tu cerebro para pedirte permiso ¿entiendes? si ustedes tienen como 10 cerebros a la vez funcionando si es loco es algo bien loco si pero pero sobre todo eh es todavía más 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 refrescante la humildad de estos tipos tú sabes eh sabiendo sabiendo porque yo sé que Mark a ver a ver si tú le caes bien a la gente pero señores Mark es uno de los tipos más cómicos más humildes y más tú sabes que puede existir en este mundo no conocen no conocen el lado humano hay que conocer el lado humano hay que sacar las apariencias es como una es como una cebolla hay que seguir exacto como Shrek pero 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 ya que estamos nosotros tres aquí eh Marquito tú has tú has adoptado eh eh en la forma de afinar el timbal el lo mismo que que como afina Mark que básicamente que yo sepa yo llevo años en esto eh yo atribuyo ese estilo y ese sonido de tocar el ese instrumento del timbal a Mark eh con el la la hembra el macho bien trepado eh que tú me puedes decir de eso este Marquito o sea cuando yo empecé a imitar esa afinación todo el mundo en Puerto Rico me decía porque tú timbal está afinado así y no entendían que venía de él es como que es algo es algo único por eso siempre me llamó la atención nadie estaba haciéndolo y yo siempre le pregunto mira por qué tú afinas el timbal así y siempre una respuesta diferente siempre pero no es que hay que cambiar con el tiempo tú sabes si tú escuchas los discos que yo grabo en los 80 la afinación mía era igualita a la de Nicky Marrero ya ya para para seguir tú sabes moviendo la aguja como dicen hay que tratar cosas diferentes y la música está evolucionando la música está evolucionando y las influencias me imagino que lo de los Herman Brothers con el rock tener dos bateristas ahí la frecuencia me imagino que lo de R&B con D&G por eso en ese grupo tú sabes y también con los Doobie Brothers yo afino la conga tan alta porque si está en una afinación baja no se escucha nada con dos baterías exacto los Toms son también sí por eso hay que hay que variar la afinación para que cuando tú la toques digan oye ese es otro sonido no es un sonido de un Tom o de un redolante exacto ven acá y si tú estás subiendo el el macho del timbal tan alto tú sigues usando 14-15 las medidas del timbal sí ¿por qué tú no usas de un 13 en vez de un 14? nunca lo he pensado eso te ayudaría al al sonido más más tú sabes del que tú usas porque yo vi ese timbal tuyo y casi la creo que te acuerdas de eso yo soy yo soy el percusionista más irresponsable que hay oye hasta que no se me rompa el cuero yo no lo voy a cambiar no pero no es eso es que estaba el aro estaba por debajo el ensayo del concierto que le hicimos a Giovanni hace 4 años que Marquito me dice ven acá mira el timbal oh my god pero tengo una pregunta suena bien o no suena bien suena bien para ustedes para para que me está vacilando yo no te estoy vacilando yo no te estoy vacilando la voy a tocar porque si tú oyes manivoquendo era todo bien abajo la afinación y a mí me encanta igual este mira está Sammy García antes que se me olvide Sammy García está por ahí Camilo Molina también está por ahí un abrazo a todos ellos Rey Rey de menudo esto está lleno de gente aquí Rey Rey el cantante el de menudo el de menudo mira que dice Camilo que speak in English no señor no hablamos no hablamos bueno bueno estás en el cuarto equivocado mañana el programa de mañana es en inglés así que espera a las 7 de la noche por aquí mismo por el mismo Vaticano ven acá Mark los palos que tú usas también tenemos que decir que Mark tiene su propia línea de percusión de timbales que son uno de los timbales mejor vendidos yo diría de los últimos tiempos son mejores que los timbales que tocan Mark o sea suenan mejor la cáscara la cáscara es más tú sabes no, no, no no voy a hablar mal de la LP tú sabes yo estuve con ellos muchos años tú eras el hijo de Martin Cohen pero el timbal mío suena mejor bueno suena increíblemente suena increíblemente y ven acá humildemente lo digo humildemente sí tiene las campanas también el platillo sí los palos el platillo de Zilgin el sonido multi sonido multi yo lo tengo por ahí en alguna lo tiene lo tiene de cover de lámpara no, no, no no, no eso está bien eso está bien está bien este y los palos Marquitos tú usas los mismos estilos de palos de Marquitos él usa los de Bobby es lo mismo no los de Bobby son un poco más pesados y más largos sí son como el tamaño de la mano de Bobby de los dedos de Bobby ¿verdad? ¿qué medida? ¿media pulgada? lo que tú usas media pulgada ah Mark yeah la mía no 716 716 de la de salsa y de media pulgada son los de rock ok y tu Marquitos los de Bobby son 17 por media pulgada pero hay veces es que depende hay veces que uso los de Mark si estoy grabando las baquetas más finitas me gusta más para grabar es que los palos míos los finitos son de finesse los de Bobby son como las manos de Bobby te caen encima no pero en vivo me ayudan un montón porque no me van a estar matando sí sí por eso por eso es que yo hice lo de rock y solamente lo uso con tú sabes con los Allman Brothers cuando estoy tocando salsa uso lo más finito 716 sí porque si no estás rompiendo palo en cantidad tratando de sacar el sonido en el grupo de rock ven acá y qué creen ustedes de 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 la nueva la nueva tendencia que hay de de acomodar los timbales al revés las campanas al revés platillo para donde no es qué ustedes quieren de eso eso es una cosa venezolana eso no tiene nada que ver con nosotros eso no tiene nada que ver con nosotros eso no está haciendo un montón de gente ahora también sí pero yo he notado que muchos de los venezolanos tocan así y no yo no entiendo por qué a mí si si se le hace fácil así y no me imagino allá ellos pero yo el primero que yo vi tocando así era Luisito Luisito Quintero sí muchos de ellos son zurdos también sí pero lo tocan lo tocan jesse jesse toca así jesse jesse toca batería con toca batería a lo derecho pero left-handed i know it's ridiculous son zurdos that's another one ese es otro jesse jesse caravaggio el baterista de mark anthony el oído sí fenomenal aquí hay una aquí hay una pregunta de oscar hernández no es oscar cataya no oscar hernández cuál fue la primera grabación mark la de grande de rafael de jesús me imagino que él estaba ahí en el piano él estaba en el piano for sure entonces hicimos entonces la segunda fue la de azuquita que estaba básicamente el mismo corillo grabando en ese no sami estaba en la conga en lo de de azuquita no papo pepín pero jose feble era el director musical de esa producción de azuquita wow bueno mano tú sabes ya casi nos quedan como siete minutos de programa hay una pregunta que vi que no sé si la viste pero como es que tú puedes ver las preguntas yo no las veo porque él estaba él no estaba aquí él puede verlas en facebook pero yo nunca nunca había escuchado que a ti te decían inspector clave oh sí muchacho porque era eso mar llegaba a los sitios y ponía a temblar a todo el mundo porque o lo que te hacía era que empezaba a tocar la clave cruzada a ver tu cara a ver si de verdad antes de que tú contestes yo venía con el libro a darle tú sabes a la gente antes que tú contestes eso nunca me olvidaré la vez que estábamos tocando en el mundo perso mierda te acuerdas frente al lo que era el village gate con este flautista Hector Hector Nieves Hector Nieves Vince Cherico en la batería Oscar en el bajo no era Tony no era Tony Sintron en la batería no no era Vince Cherico Vince este fíjate un montón de bravos ahí no sé si era por Martiñón en el piano la cuestión es que llega ese día estábamos en la LP con con un par de los de los muchachos que venían no sé no me acuerdo si era con Andy Montañé o Dayunito Freddy Camacho un par de los muchachos y Yunito el conguero fue a la LP a comprar un set de congas bueno el chiste es largo estaba Tito de gracia también la cuestión es Marquito que estamos en la tarima era pequeña la mesa al frente está Marquillones Bobby Allende Luis Enrique de gracia todos sentados en una mesa entonces Oscar coge y llama al amigo de nosotros que no voy a decir el nombre porque Freddy Camacho y lo sienta en la conga entonces Oscar tenía el número aquel que después resultó siendo creo que fue la Teenage o eso el montuneo era como un chachacha bien extraño exacto ese mismo que es como un siete o algo así yo estaba ahí y de momento Freddy arranca cruzado entonces yo me vino yo me vino y le digo a Freddy estás cruzado entonces Freddy me mira con una cara como ah CJ Wright ahora está toda la mesa al frente haciéndole las claves a Freddy y yo Freddy estás cruzado entonces con la otra mano empecé en la hembra del timbal mientras seguía el chachaca y el tipo todavía empezó a ponerse colorado porque creía que estábamos relajando y toda esta mesa era el peor momento para tú cruzarte en tu vida mano con todo este tipo de frente pero pero la pasamos la pasamos bien y ese trabajo se lo debo a Bobby Allende querer que hacía eso y cuando yo llegué a Nueva York él me dijo mira esto es lo que hay quédate con ese trabajo que no pagaba casi nada pero coño tú sabes fue una se gozaba se gozaba y Rey Barreto siempre venía todo eso eran los lunes si no se aparecía mucha gente ahí ese era el Guantanamera antes de Guantanamera ah exacto mira eso Eric Pisa está por ahí también saludo Eric dile que me mande que me mande una pizza por ahí que tengo hambre Bobby puso un montón de cara riéndose dale a los inspector clave que eso no no llegamos a no no sé eso fue porque yo siempre peleaba con la gente por la clave me decían que yo era un stickler de la clave pero era y todavía tú sabes quién me robaron el nombre quién te lo jodió Oliver Oliver Valdés el baterista de Cuba interactivo ¿no? sí sí a él le dicen inspector clave oh wow el original está ahí sentado exacto no no va a decir nada no va a decir no no va a decir nada es que no yo no quiero ese nombre ya es too much sí no no pero pero tú estar tocando y de momento ver la cara de Marquiñones que entra por esa puerta sabes entonces tú empiezas a preocuparte empiezas a estar más más consciente de dónde está la clave de dónde está el downbeat tú sabes me está dando me está dando mala mala fama no tú no puedes tener la que ya tienes la cuestión es que tú lo que piensas empiezas a pensar yo no quiero el vacilón después tú sabes yo mismo yo mismo me ha tenido que dar un par de tickets honestamente debe pasar es así es así pero mira tú sabes que el número que mucha gente se equivocan en la clave es de mí enamórate de Tito Nieves eso mismo siempre eso mismo eso y almohada yeah because the clave the clave could go either way but you know it's really you know oh wow uno 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 se se equivoca en ese número a mí nunca me han llamado a tocar con Tito Nieves eso no tiene que preocuparte por la clave entonces no te voy a preocupar para nada para nada de mí enamórate ahí se movió Allende oye Mark ya llegamos al final hermano la he pasado muy bien yo espero que todos aquí todo el mundo los mensajes son increíbles después tú puedes ir Mark a chequearlos y si quieres contestar alguno alguno de ellos es que no quería parar la conversación mira Elitas López está por ahí también saludo saludo esto se llenó de percusionistas aquí de músicos yo no sé si el Dandy está todavía por ahí pero pero se apareció el Dandy y Oreste y la Torro wow yeah dos de mis favoritos y tú sabes que Dandy es tremendo conguero bro si señor forget about the bundles la conga lo que él metió en muchas grabaciones si señor es una escuela es una escuela bro si señor esos son los Dandy es el de los que de los que nos queda mano y y y a mí me encanta porque cuando yo tengo alguna pregunta de algo de de orquesta de puente de machito o algo le escribo Dandy quien está tocando timbal o conga o que sea aquí y él no te contesta por texto él te llama yo prefiero yo quiero escribir y no y te dice quieres que te mande la foto porque yo tengo todas las fotos también nosotros nosotros hemos sido privilegiados este Mark y ahora y ahora tú Marquito en tu caso tener a Mark y a Bobby ahí que yo sé yo sé lo que son ellos dos para ti sobre todo Mark que fue lo que fue para mí puente y Oreste y para mí y toda esta gente para nosotros la generación de nosotros poder haber compartido con con esto con esta grande figura de nuestra música y que y que son un ejemplo a seguir you know yo siempre digo que que en el caso de Mark y Bobby estos son hermanos que que la vida me dio y que me demostraron que no importa de dónde tú vengas tú puedes lograr lo que tú te propones si lo haces con seriedad si te pones para tu número si no usas droga si no te metes alcohol si no haces ningún tipo de esas cosas ahí tienes la recompensa tú sabes son muchos Mark y ahora voy a hablarte directamente a ti son muchos la gente que darían cualquier cosa por estrechar tu mano por conocerte son gente que te admiran tú lo sabes pero ustedes son tan que a usted no le ha gustado eso pero yo sí lo voy a decir yo me siento incómodo pero es la verdad es la verdad y yo hablo por toda esa gente que no tiene la facilidad de tener un contacto directo contigo y decirte coño Mark gracias gracias por todo todas esas enseñanzas porque Tito Puente nunca se sentó conmigo probablemente contigo Orestes tampoco pero están los discos entiendes y esa es una manera de enseñar y entonces toda esta gente que los sigue a ustedes y ahora en algún momento Marquito te van a seguir a ti a Marcos Torres a Camilo a tú sabes a 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 así que les quiero dar las gracias Marquito te voy a sacar porque este no es tu programa gracias lo quiero déjamelo ahí que ese es mi hijo déjamelo ahí aunque te voy a dejar porque a Bob y lo votamos pero no es que es que si no lo vota se duerme con la con el medicamento que le están dando San Rodríguez está por ahí San me llama después para decirme donde yo voy a tocar en el 2028 no pero pero quiero decir que tú sabes para mí la honestidad y la humildad de los chamaquitos que nos que nos sigue a nosotros tú sabes es lo más importante para mí por eso es que yo me llevo tan tan bien con Marquito con Torres con Stagnaro porque ellos no vienen con con una fachada de nada tú sabes vienen honestamente quieren saber cosas te hacen preguntas tú sabes y lo toman tú sabes con con respeto y con con honestidad y eso para mí es muy importante y por eso tú sabes que yo yo quiero yo quiero a todos esos muchachos porque siempre han sido honestos conmigo y no de ser de ser fan para mí tú sabes no eso no lo eso no es lo importante de esta relación tú sabes el talento que tienen estos muchachos es como como Tito hizo conmigo y con Bobby con Juicy tú sabes que él vio el talento y dijo tú sabes que tengo que enseñarle a la gente el talento que tienen estos muchachos eso es lo que hacemos con ellos tú sabes Marquito cuando yo no puedo hacer grabación o guiso él es el primero que yo llamo porque él puede hacer el trabajo tiene la facilidad de hacer el trabajo gracias siempre como a ti te dicen inspecto clave nosotros decimos a Marquito el impostor pero wow wow ahora es que me entero de esto yo también yo voy a acabar respeto muy grande no solamente y es lo que yo le digo a mis estudiantes de Berkeley uno tiene que respetar no solamente al que está pegado arriba y todo pero también a los estudiantes que están empezando a subir en este caso ya Marquito y Marco Torre y Pablo ya ellos son profesionales sabes estoy hablando de toda la amalgama de músicos uno tiene que respetar yo me acuerdo que Puente cuando yo lo conocí en 78 entre muchas cosas que él nos está diciendo a David Cuba y a mí decía estos chamaquitos que no respetan yo no entendía eso porque sabes yo respetaba a toda esa gente David también mira Marquito ya se va ya dice ya sabe no 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 que se me estaban muriendo de la batería como estaba tenía los audífonos ok no ya vamos a acabar pero pero tú sabes y y yo no me acuerdo de lo que estaba hablando así que vamos a terminar el programa no lo de Tito Puente lo de Tito Puente Tito Puente Tacho viejo con cojones tú igual de viejo que tú pero yo me acuerdo de la conversación que tú llevabas exacto mira yo sé lo que yo sé lo que estaba llevando para que no quiero seguir con el tema este Mark qué 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 trabajo si tú no hubieras sido músico qué trabajo a ti te hubiera encantado hacer que no fuera de música what no te escucho no te escucho si tú no fueras músico qué otro trabajo a ti te hubiera gustado hacer no sé yo he sido músico mi vida entera pero tú no lo sabes pero pero no había ningún otro remedio profesional golfer exacto maybe maybe a professional professional sports guy yeah there you go yo y Bobby teníamos equipo que somos somos peloteros frustrados yo lo sé yo lo sé entonces para cerrar si el cielo de verdad existiera qué te gustaría a ti oír de Dios cuando tú llegues allá que él te diga a ti directamente mute shut up dale no me hables espiritualmente tienes que decirlo verbalmente quitar el mute mira no sea no sea ridículo quítale el mute ¿está el mute? sí mira aquí mira aquí me está llamándome por teléfono mira ¿quién es? cartaya cartaya ya no bueno no esa pregunta era para mí sí señor es que a mí me dicen que yo no voy para allá arriba eso no tengo preguntas ok allá tú entro bueno Marco gracias mil gracias por el tiempo gracias por 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 todos estos años de amistad amistad gracias por el tiempo que nos dedicaste aquí para todos los que entraron y te conocen ahora mejor un abrazo muy grande para ti también Marquito sabe que en esta casa se te quiere mucho el plato de comida está puesto para ustedes dos en la mesa ahora mismo en mi casa gracias por la invitación y también por por o sea entrar a Bobby y a Marquito a la conversación o sea que fue una sorpresa y o sea me alegro que que me invitaste a finalmente me invitaste a mí porque o sea todo el mundo me dijeron que estaban en el show de Egi Castrillo y yo no sabía que Egi tenía show y nunca me me dio invitación dice que está cerrando con brocha de oro si son finales si son finales vengo con el comeback dale si no ignoraras mi llamada hubieras tenido el programa ya hace rato no es que quizás cuando me llamaste estaba jugando golf no la ignoré si no estaba jugando bueno eso es todo el tiempo tú estás jugando golf todo el tiempo pero anyway gracias Mark sabes que te quiero pero y me quedo un abrazo los quiero nos vemos y ya saben pronto vengo el 14 de enero del 2021 con los nuevos y saludo a toda la gente que se sintonizaron aquí gracias por estar en esta conversación con nosotros y feliz navidades y prospero año a todo el mundo y mucha salud igual igual a los dos Dios los bendiga los quiero mucho yo también hablamos hablamos Mark bueno mi gente ahí lo tenía Mark Quiñones haciendo un cambio Marquitos López y Bobby Allende gracias a todos muchas felicidades feliz navidad prospero año nuevo para todos un abrazo muy muy grande y ya nos vemos pronto y recuerden probablemente haga algo el día antes de despedida de año así que pendiente ya les dejaré saber ok Dios los bendiga que viva Puerto Rico que viva Latinoamérica nos vemos pronto bye bye y Gracias.